Si mi querencia es el monte ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganas ¿Cómo no quieres que sueñe ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los venas? ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los venas?